Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Te estaba esperando. Tengo una recetita para hoy espectacular. Lo único que me faltaba eras vos para que me acompañes y así la hacemos juntos. ¡Vamos a la olla! Mirá cómo arrancan estas hamburguesas. Tengo 500 gramos de carne picada, le voy a agregar 2 cucharaditas de sal, igual la sal puede ser a gusto. 30 gramos de pan rallado. A eso le vamos a agregar ajo y perejil recién picado. No me venga con el soquecito de provenzal, no. Hay que comprar y picar. Acá esto es completamente opcional. Una cucharadita de ajo en polvo. No, si no tenés ajo en polvo no te importa, no importa. Yo tengo un video hecho de cómo podés hacer ajo en polvo en tu casa. Así que nada, seguimos. Pimienta a gusto. Termino con la pimienta. Mirá lo que le voy a agregar. Leche, pero leche, acá tengo casi un poco más de media taza. Le voy a agregar, ¿esto para qué? Este es el secreto para que le dé un poco de jugosidad a nuestra hamburguesa. Y ahora, vamos a mezclar y mezclar. Vamos a tratar de formar una masa para hacer nuestras hamburguesas. Ahora, para terminar de unificar bien todo, le vamos a agregar dos huevitos. Ahora sí, vamos a la parte final y ya después le vamos a empezar a dar forma. Bueno, ahora como es una masa pegajosa, nos vamos a poner aceite en las manos y le vamos a dar forma. Le puse aceite. Y aquí. La última si cae acá en la fuente. No pasa nada. Mejor, así no se pega. Agarramos como si fuera una albóndiga. Y le vamos a dar la formita así redonda. Después la vamos a ir aplastando. Y a medida que la vamos aplastando, le vamos dando bien la forma redondita de la hamburguesa. Lo más prolijito posible. Y con la leche que le pusimos todo, nos va a quedar recontra jugosa. Pero mirá cómo quedaron. ¡Qué te parodi! Bueno, ahora la vamos a cocinar y vamos a ver qué le ponemos. Mirá qué fácil este acompañamiento que le vamos a hacer. Manteca. Ahora que está bien calentita la manteca, le vamos a agregar un huevo. Vamos a desparramar un poquito. Y le vamos a poner pimienta. Un poquito de sal. Y listo. Al plato. Arrancamos con la cocción. Al lado le vamos a poner que se vaya haciendo también un tocinito. Y al quilombo este le vamos a agregar arito de cebolla. Para el que le guste la cebollita. Mirá lo que le hago para darle un gustito a la cebolla. Manteca le voy a poner ahí. Siqui. Al pelo. Los tocinitos que ya están. Le damos una vueltita. Mirá lo que se va derritiendo la mantequita y le va entrando a los aritos. Y ya cuando empiece a cambiar el color de abajo. Le vamos a dar vuelta. Y le agregamos el quesito. Y ahí es lo que hace. Ponés a tostar el pancito. Mirá lo que es este pancito. En el link de la descripción donde te dejo todos los ingredientes. Te voy a dejar el link del video que hice con esos panes. Una delicia. Mirá como la terminamos de armar. Pongo la base del pan calentito. Le voy a poner nuestra hamburguesota. Ahí le vamos a poner el huevito que hicimos a la planchita. La cebollita. Mirá lo que es. Es una pinturita. Esta cebollita. El tocinito. Y acá lo que te guste. Mayonesa. Ketchup. Lo que quieras. Mirá. Tiki, 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 tiki. Y para terminar de rematarla. Mirá. Le vamos a poner unas hojitas de lechuga. Para darle un poco de frescura. Y ahí le ponemos la tapita. Y mirá la hamburguesita que nos quedó. Bueno, espero que te guste. Ah, para que lo voy a cortar. Espero que te guste. Cucinando con Tito. A la hoja con vos. A la hoja con vos. Cucinando con Tito. Cucinando con Tito. A la hoja con vos. Pero mirá como quedá. Cómo quedá. ¡Ah! Mirá cómo la terminamos de armar. De armar. Cucinando con Tito.